Aquí se viene Temoche, va Temoche, va encarar Temoche, Temoche va a pisar en el área, aquí se vienen los chancas para el cuarto, Temoche del centro pasado, está gol, 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 de los chancas, el colombiano cero, cerna, hágale pues, le metieron al centro, apareció en el área, lo mandó a guardar, qué tal goleada señores, los chancas cuatro, Spur Chavelines cero, Cerna el colombiano convirtió. Y nuevamente el tema del juego de contraataque, Pando se jala la marca de Quintanilla y el lateral ormeño y termina Cerna ocupando el espacio que deja Pando, qué bien Temoche, Temoche no está haciendo los goles, pero está haciendo las asistencias de gol, tiene dos asistencias y Cerna tiene dos goles, pero nuevamente le gana la espalda a Ruiz Díaz, obliga al central derecho a salir de la zona y Temoche esta vez se animó a centrar de zurda, él es derecho, como te decía, Pando se jala con el movimiento sin balón, al primer palo la marca de ormeño y al dejar ormeño el espacio llega solito Cerna para terminar la jugada en gol, letal y este debe ser el primer tiempo de ensueño del nuevo nombre del club deportivo de Ochanca, que se va nuevamente. Cuidado, se viene, tenemos 40 con 12, ¿le parece Vicente si voy? Vaya, vaya.